Nueva, nueva reacción. Le mandamos un beso a Raúl Chávez, que me puso saludo, desde Cusco, Perú. Por favor, reacciona al grupo de Cusco para que tengas ideas de las noches cusqueñas. Es Pueblo Andino Mix Carnavales Bolivianos en Vivo. Te fascinará, me dice. De Cusco, pero tiene Mix Bolivianos. Bolivianos. Sería Pueblo Andino. A ver. Ok. 11 minutos. Así que vamos a ver eso. Le mandamos un beso a Raúl Chávez, que nos recomendó esta canción. Urgentemente vamos a verlo. Denme un segundo que estoy aquí con esto. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? 2019, 24 años, showroom. Sí, vamos a ver esto. A ver, le mandamos un beso a Raúl. Raúl. A ver. ¡Ey! Empieza como Los Fabulosos Kailas. ¿Conocen esa banda? Es argentina. Concierto en Vivo Cusco, Perú. Cusco, te mandamos un beso. No tengo muchos suscriptores de Cusco. Así que si sos nuevo y sos de Cusco, suscríbanse. Ewwww. ¡Ew! Estos ritmos lo pasan en el boliche, ¿eh? Hoy día. Mix Carnavales Bolivianos. Este tema es conocido ¿Es de ellos? Este tema es conocido O me estoy confundiendo con otro tema Buenísima la banda Ay señor, tiene un pollo Un pollo a la brasa Che, me encantó el sonido Es como Es muy los fabulosos Kylaks Vayan y google Van a ver que me van a dar la razón Es muy los fabulosos Kylaks Tiene otra onda, literal esto Eh, chelas arriba, chelas arriba Diría Marisol Y lo que no sirve A la basura Eh, hey Tiene toda la onda, boludo Qué genial instrumental, boludo En realidad lo están haciendo ellos, ¿no? Hey Señor module nos estaría entendiendo No, igual que seguramente está ya allá A todos se nos patina un... Les gustaría que hagamos un vivo Me irán a comprar un vinito Y hacemos un vivo Y estamos un fin de semana Pasa que yo hablo... Yo tiro mucha data Cuando estoy un poco De copas Mi amigo Antonio Sabe Y junto a la agrupación Al carnaval De mi pueblo Y junto a la agrupación Al carnaval De mi pueblo Ay, junto al carnaval Para toda la vida Arriba al carnaval Para toda la vida ¡Tiene coso! Platillos Boludo, me acabo de dar cuenta De que es un escenario Tipo, está elevado ¿Ves? Porque allá hay gente Allá ¿Ves allá? Abajo del escenario hay gente ¿O es la barra? Para dibujar tragos Que tenga la trencita atrás ¿Tiene algún significado o no? El señor es Está detonado El señor es Owen Los fines de semana No me jodas Este señor baila como voz igual Yo ya estaría haciendo twerk Que buena banda Mira Hay flautas No sé de cómo le dicen Igual acá flauta es Pam Una flauta Pam Bueno, estoy hablando del instrumento en este caso Sí, pero es una flauta ¿Ves eso? Mira, yo sabía que tenía Bueno, acá lo usan para la mala manera Tipo de algo muy... Después les cuento Esto está catalogado como cumbia también Porque acá este sonido es más murga Se le dice murga, ¿no? Pero como... Puede ser que lo sea diferente Y justamente es las murgas Las murgas se usan para los carnavales Peruanito soy y al revés Para el carnaval Para el carnaval Chupamos bien, chupamos más Para el carnaval Chupamos bien, chupamos más Ese señor somos todos Chupando hasta no dar más Señor, preocupe ese por no desafinar Igual, ¿quién le va a interesar a alguien que desafine? Están todos... Llename... Llename que se... No sé, está pinchado Me encantó el escenario que esté arriba Tengo, 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 tengo Usted y canto yo Tengo sed, boludo, no jodas Encima... Bilingüe Spanglish te canta ¿Qué más querés, boludo? ¿Qué más querés? Hey, hey 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 Alta banda, eh Ah, miren, vi una mujer No me había visto ¿Por qué hablo así? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué hablo así? Quiero que comprendas, cariño Que lo que haces, eh, lo peor, boludo Hey 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 Lo has hecho y es de lo peor, boludo, no juegan El día que vaya para Perú Necesito que todos se peleen con sus enamorados y enamoradas Así vamos a chupar todos juntos Y si no te querés pelear, vas a salir igual a chupar conmigo Yo tenía ese instrumento, no sé a mí, cariño Yo tenía ese instrumento, no sé a mí, cariño No lo vamos ¡Fa! Señora, cálmese Prendeme la luz Salud Una vez un amigo me dijo ¿Por qué siempre todas las canciones del Perú hablan de cerveza? Cerveza, cerveza De cerveza, de chelas, de tomar ¿Por el peruano? Chupa de una manera Cerveza, la mayoría es cerveza, ¿no? Así que es mi país preferido Porque yo tomo cerveza también Me gustaría probar una cerveza peruana Tipo, ¿tienen cerveza? Supongo que sí Tienen de industria nacional, ¿no? De una cerveza Claro, sí, supongo Pero nada Me gustaría probar Ser Catadora Degustadora No sé cómo se dice De gozo Esa Solteros y solteros Yo ya estoy trepado ahí Bailando Haciendo twerking Al compás de la canción A ver Ay, pero Gracias a Dios ¿Estoy soltero? Oh, what the fuck ¿Qué les importa si me alegro? Si me borracho es porque quiero Sí, ¿qué les importa si yo estoy borracho? ¿Qué te importa? Oh, se picó La alegría es la que manda Palomitay En esa mancha En otra mancha La alegría es la que manda Palomitay Palomitay Palomitay, dijo Ustedes saben que mis papás Son de Paraguay, ¿no? Son paraguayos Y justo dijo Palomitay 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 significa muchacho Palomitay Para la banda O para los muchachos Significa en guaraní, ¿no? Bilingüe Pero supongo que fue una coincidencia O realmente dijo Mitay Tipo de muchacho O no sé Palomitay, dice O yo entendí mal Deja en los comentarios Aló, pueblo andino Che, qué bien las pasan ustedes, ¿eh? Inviten Borracha Pero buena muchacha Pero a mi persona Nunca la tendrás A ti te recibirás Mi fe y postura tendrás Yo podría ser cantante De Jumbi, ¿vale? Se la tiro ahí Buffy Hacemos con Con Zach Mucha gente no sabe Que con Zach Hacemos vivos en Instagram En Instagram El año pasado Zach Graven esto Y mandenlo a Zach Zach Yo te la tiro ahí Formamos un grupo De cien, cio Pero de cumbia De dos Las pegadas Híper famosas No me acuerdo No, me acuerdo No, me acuerdo No, me acuerdo Yo le digo Zach canta Y yo digo Yeah Yeah Le mandamos un beso a Zach Eh, seguimos Pero a mi persona Nunca la tendrás Acaso porque No me acuerdo Uno de las a querer Solo a mi luna Ey Ey Ay, mi gata Se asultó Cate a mi A mi gata Calame A mi gata Uy Cómo entró Esta trompeta Amo a ese señor Cantando Ese señor Estoy yo Cantando Se hizo así Y se lo puso En la ropa Amé Ese señor Somos todos La amé Amo porque Como que No combina La letra Todo lo que se ha hecho A mi pobre corazón ¿Ves? Como que no No combina La letra Pero qué importa Él le manda Cumbia Ey Todo lo que se ha hecho A mi pobre corazón Jesús Pueblo andino Pueblo andino Mix carnavales Bolivianos Bueno Le mandamos un beso A Raúl Chávez Que nos recomendó esto Gracias por hacerme Conocer esto Muy divertido Es como que Con esto Yo saldría A tomar chila A no poder más Hasta que caiga Yo No Ustedes no Pero si quieren Me pueden acompañar Así que nada Vayan preparándose Que cuando huele a Lima Hay que juntarnos Voy a hacer como Un grupo de autoayuda De chupar cerveza Ah no Me morí Bueno Nada que decirle Le mandamos un beso A Raúl Me encantó Hiper divertido Ese señor Somos todos nosotros Haciendo karaoke Hiper divertido Un ambiente De fiesta Encantado Obviamente Me pueden seguir Se pueden suscribir Sí Se pueden suscribir Me pueden comentar Más recomendaciones Claramente En los comentarios O si no A mi Instagram Vaya y síganme A mi Instagram Les mando un beso Cuídense Y nos vemos en un próximo día Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!